Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el paz por su rebaño, y así como todo cambia, y ello cambia no es extraño. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!